Antes de comenzar, no dejes de suscribirte. Una vez que lo hayas hecho, da clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que voy subiendo al canal. Hola, muy buenas tardes, noches, días. Bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales donde hablaremos de cómo mezclar y masterizar en Sonar. Le agradezco a mi amigo Vittorio Danca que patrocinó esta serie de videos. No dejes de darte una vuelta por su canal, suscríbete y dile que vas de mi parte. Ahora, vamos a ver. Tengo compresor, tengo un ecualizador. Este no lo voy a ocupar definitivamente, tampoco este compresor. Las válvulas ya lo tengo de salida, no las necesito. El emulador de consola no lo necesito, ya lo estoy aplicando en la salida. Aquí lo que voy a aplicar es un botón derecho, insertar módulo. Me voy al FX Chains y una vez que tienes el FX Chains, lo que vamos a buscar son los efectos de Keywalk. Acuérdate que no vamos a usar otra cosa más que lo que tenemos en Sonar para hacer la masterización. Y uno de esos juguetes secretos que trae Sonar, que no los ves a primera vista y que en cierto momento los pasas por alto. Ahorita te lo voy a mostrar. Son esos tres plugins que es el LP ecualizador. Este es para masterización directamente. Tenemos también lo que viene siendo en Sonar, lo que es el LP. Este está genial porque es un compresor multibanda que te permite comprimir ciertas bandas y ciertas frecuencias. No necesitando afectar tanto el rango como con un compresor normal. Y aparte te trae también una belleza de procesador que es un compresor. Déjame ver aquí lo estoy buscando. Keywalk, que es el Adaptative Limiter. Estos tres dijéramos que son la versión de para masterización de Sonar. En caso que tú no quisieras utilizar el Concrete, porque si sabes que no lo tengo, es que el Enrique no me lo solteo. Puedes irte sobre esos que vienen en Sonar. El LP EQ, LP MB y el Adaptative Limiter. Haces exactamente los mismos pasos que yo hice. Aquí en el canal master lo que voy a hacer es matar la válvula, porque no la estoy ocupando. No estoy ocupando el compresor que trae aquí del canal. Estos compresores que trae son quitaset, son para sacar la bronca. Igual el ecualizador que trae aquí es para sacar la bronca con los instrumentos. Pero ya para masterización se necesitan cosas un poquito más elevadas, más de caché, más de rigor. Que se siente el Iguano Power, que se sienta la salida. En este caso lo que voy a hacer es mandar el Adaptative Limiter hacia lo que es el canal master para hacer lo que hicimos hace rato, limitar la salida. Vamos a echarle a andar. En estos, lo que es el Selling, a ver, aquí te aparecen unos presets de mastering ya definidos. Ligero, agresivo, dinámico, pumping, medio agresivo, medio pumping, adaptativo, fuertemente adaptativo, agresivo. Aquí incluso trae para lo que son instrumentos musicales. Aquí lo que quieres hacer es adaptativo, que se adapte. Ahí estamos. Si notaste que luego, luego empezó a hacer su chamba de comprimir. Aquí el Selling está a 0, que sería la salida. Le voy a poner a menos 3. Acuérdate del estándar que es a menos 3. Algunos dicen que lo pongas a menos 5. Yo en la personal, yo sí soy de menos 3 para tener un poquito más de nivel. ¿Sale? Voy a esperar a que avance para estarlo escuchando. Ya vieron cómo el Relay en automático se va adaptando. Vean, vean, vean. Conforme va avanzando, va haciendo su rollo tranquilamente. Puedo buscar que sea más agresivo. Aquí ya está súper mega castroso. Baja mucho. Ya vieron allá los decibeles menos 1. Vamos a bajarlo más. Vamos a bajarla a menos 9, que era lo de hace rato. Noten que es súper transparente. No se siente como en los otros dos limitadores. Ahí ya está. Ya está bajando ahora sí. Ya está chambeando. Menos 10. Ah, qué sabroso suena. Si notan cómo fue la diferencia de los compres, de los, perdón, de los limitadores que usamos hace rato. La diferencia entre lo que viene siendo el Concrete Limiter, cómo cambia, cómo cambió al Bass que usamos primero, a este. Este es como más suave, más musical. No se siente el guamazo tan agresivo. Dependiendo del tiznadazo es como va actuando. Ajá. Y lo tengo en agresivo. Dinámico. Ahí lo deja respirar. No necesita estarlos castrando. Ese es para disco. Música tecno. Luego se sintió. Mato. Ya oyeron que sin el limitador no jala. Esto es lo primero que tienes que hacer cuando masterizas. Limitas. Entrada entras limitando. Así, punto. Vale malla la vida. Limita. Voy a ser manchado y me voy a bajar aquí. Ya vieron que ahí está cortando. Ahí le está valiendo gorro y está cortando de plano. No suena agradable. Aunque he escuchado producciones que así suenan. Pero a mí no me gusta. Yo sí quiero que tenga sus dinámicas. Vamos a irle dejando sus dinámicas. Estábamos a menos 10. Creo que ahí está muy chido la limitación. Hasta un 12 lo aguanta. Vamos a dejarlo un 10. Creo que en 10 está de agasajo. Oye, oye esa belleza. Oye. Oye. Ahí está sin el limitador. Con el limitador. Suena manches. Suena rico. Suena riquísimo. Pues se me antojó dejarle el agresivo. Porque se suena que te mueres con el agresivo. Obviamente me estoy brincando al explicar qué es relays. Me estoy brincando lo que es el ataque. Porque estoy dando por hecho que sabes manejar un compresor. Que comprendes los términos ataque. Comprendes los términos relays. Si no comprendes que son esos términos rapidísimo es ataque. Significa el tiempo en que tarda en responder el aparato. Bien sencillo. Te lo explico de esta manera. Te paras frente a mí. Yo agarro y te aviento un fregadazo en la cara. ¡Órale, perro! ¡Tómala! Y no te quitas. Y te quitas hasta que te dejé el ojo molado. Te quitas. Tuviste un ataque lento. O sea, cuando agarré y te golpeé. No te quitaste al momento. Entonces eso fue. En cambio, yo agarro el trancazo. Te lo aviento. Y tú agarras. Te quitas de volada y lo zafas. Entonces ahí tuviste un ataque rápido. Creo que quedó muy claro el ejemplo. Aunque un tanto sádico. El relays que es. Es el tiempo que dura. Es el tiempo que dura el compresor trabajando. Yo lo voy a plantear de esta forma. Es como cuando. Cuando abrazas a alguien. A la persona especial para ti. A tu mamá. A tu esposa. A tus hijos. A tu perro. Agarras y lo abrazas. Y lo tienes así cinco minutos. Así. ¡Ay, mi vida! O a lo mejor es un. ¡Ah, hola! ¿Qué tal? Alguien que no quiere decirlo. Y lo abraza así. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, un abrazo leve y ya llégale, perro. O sea, así funciona. Eso sería el relays para dejarlo más claro. Yo aquí los valores los tengo en automático. Un ataque al 25%. Un relays al 250. De hecho, estoy utilizando lo que son los presets. Obviamente, dependiendo de tu experiencia. Y dependiendo del tiempo que tú estés trabajando esto. Pues tú ya irás escogiendo qué tanto le das de ataque. O qué tanto le vas a dar de relays. En este caso, a mí me gustaron mucho los valores por defecto que tiene. Me gustó mucho los valores. Y bueno, pues ahí lo dejo. Lo dejo aquí en menos 10. Que fue el valor que sentí de agasajo. Tranquilo, el compresor. Sí se siente bien chidote. Voy a darle uno más, el 11. Es que el 11 aguanta. Oigan eso. Hay que dejar que avance la canción para poder darte cuenta si te pasaste. Y hay que quitarle tanto, ¿no? Tanta limitación. ¿A qué volumen debo de masterizar? A la hora que masterices vas a masterizar a diferentes niveles en tus monitores. Acuérdate del estándar menos 0.3. Si lo bajas a menos 0.5, siento que ya le robas mucho de nivel a la pista. Tus monitores se supondría que deberías estar de pronto trabajando a 85 decibeles. De pronto a este volumen. Así de quedito. Igual en la mezcla. Si a ese volumen puedes entender todo, está bien tu mezcla. Si no la entiendes, tienes una bronca y hay que resolverla porque no está bien mezclada. ¿Sale? ¿Le subimos? Wow. Wow. Si te gustó este video, da like. Compártelo. Las preguntas que hagas en la caja de los comentarios serán respondidas directamente aquí en el canal. Si deseas que te envíe saludos o se te antoja que hagamos una colaboración o deseas patrocinar el canal, escribe a mi cuenta de Facebook que se encuentra aquí abajo en la descripción. ¡Gracias!